Así como nos escribe Ana Arguelles, y nos pregunta algo bien interesante. Ella dice que sí, que cómo se ejerce el derecho que tienen los propietarios sobre los bienes comunes. Y ella lo refiere porque en sus condominios están haciendo unos presupuestos para arreglar el ascensor. Algunas personas han llevado un presupuesto, y ella tiene una empresa que se considera bastante buena, pero la empresa le pide tomar una foto de la placa, hacer una inspección, y la gente de la Junta de Condominios no le quiere dar acceso a la sala de máquinas porque dice que eso debe hacerlo solamente como miembro de la Junta de Condominios. Entonces la pregunta que ella tiene es, siendo yo copropietaria, ¿puedo tener acceso a la sala de máquinas? ¿Eso solamente es para la Junta de Condominios? Entonces vamos a ver qué nos dice la ley al respecto, y cuáles pueden ser las sugerencias para que ella también pueda colaborar con estos temas comunes que son tan importantes. Mira, todo lo que son las áreas comunes, o que definen las áreas comunes, están en el documento del condominio, y a falta de eso podemos revisar el artículo 5 de la ley de propiedad horizontal, donde se establece e indica cuáles son esas áreas comunes. Entonces también hay otra disposición que dice que cada propietario puede servirse de las cosas comunes según su destino ordinario, y sin perjuicio del uso legítimo de los demás. Y vamos a ver qué significa, eso significa que yo puedo usar el ascensor, que no me lo pueden limitar, y esto puede ser la base legal para esta medida de eliminar los fines de acceso al ascensor, pero no creo que dé una carta blanca o un cheque en blanco para que cualquier persona pueda abrir, por ejemplo, el control de mando de los portones y solamente por el derecho de ser copropietario. Para eso existe una junta de condominio y un administrador, y entre sus atribuciones está velar por el mantenimiento y el cuidado de las cosas comunes. Y debe existir un protocolo, debe existir ciertas instrucciones, cierta orden de qué hacer en caso de que a un vecino, por ejemplo, necesite subir a la plata banda porque van a instalar una antena, o cualquier acto que implique. Una razón, Ibai, una justificación para considerar el acceso del vecino a un área común. Obviamente tiene un derecho inicial, pero el derecho está justificado en función de la finalidad. En el ascensor, en el caso del ascensor, bueno, la finalidad es trasladarse, el transporte vertical está clarísima. Ahora, ¿por qué usted quiere entrar al ducto de la basura? ¿Por qué usted quiere entrar al cuartico de la basura? ¿Por qué quiere subir a la sala de máquinas? Díganos. Y en principio, si la razón es plausible, Tibaire no debería negársele a un vecino la posibilidad de tener acceso en compañía de la conserje o en compañía de un miembro de la junta, por supuesto. Así es. Sí, porque no es por desconfiar del propietario, pero si lleva una tercera persona, ¿cómo garantizamos, por ejemplo, que no se lleve, por ejemplo, la tarjeta del ascensor? Que es una cosa tan chiquitica y que se lo puede llevar en cualquier parte, ¿no? Entonces yo creo que todo en convivencia y en propiedad horizontal, el orden tiene un gran sentido, ¿no? Y el orden está dado por las instrucciones, que tengan un protocolo que hacer en caso de un propietario necesite subir. Eso debería estar documentado y debería estar muy claro para todos los miembros de la comunidad. Pero no negarle el derecho de contribuir, por ejemplo, con un presupuesto adicional que a lo mejor puede ser muy bueno, ¿no? Sentido común, Elías, lo que siempre hemos hablado con todas las cosas que tienen que ver con convivencia. Gracias.